Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Rafael, pero en este medio me conocen como Rimao o Rimao Beats, como tú me gustes decir. Bueno, hoy te traigo un tutorial que sé que te va a gustar bastante y te voy a mostrar cómo se hace, cómo fue que hice este beat al estilo de alemán. Inspirado en su más reciente hit que se llama Rukon, yo creo que ya lo conocen todos hasta por los memes y porque son seguidores de alemán. Ok, este beat simplemente utilicé un sonido, nada más un sonido. Si ustedes prestan atención a la instrumental de la canción de Rukon, se dan cuenta que en primera es solamente un sonido y que es la misma melodía desde principio a fin de la canción, pero también lo complementa con una base rítmica bastante simple pero muy energética. Así que eso es lo que yo les he dicho en estos últimos dos videos que he subido a mi canal, que lo importante aquí es que sean muy minimalistas en cuanto a la selección de sonidos. En primera, ahí empieza todo. Ahí empieza todo, ¿por qué? Porque tienen que hacer una selección de sonidos bastante buena. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer melodías simples pero que estén llenas de energía. Y lo mismo para la base rítmica, elegir un buen kick, un buen narrow wave, un buen snare, etc. Y hacer una base rítmica simple pero energética y juntando esas dos cosas, ¡pum! Tienen un beat bastante, bastante fuego. Entonces, aquí les voy a enseñar la melodía que yo hice. En este caso, la melodía suena así, pero tiene efectos. Ahorita les muestro, les voy a quitar los efectos. Y así sonaría la melodía sola. Ok, yo sé que suena gacha, la mera neta. Pero bueno, ya activando los efectos. En primera, aquí le agregué un Isotope Vinyl. ¿Qué es lo que hace este plugin? Añadirle ese efecto vintage, ese efecto como de sonido de ya antiguo. Tiene varios embolows para poner el efecto detune, ruido blanco, ruido eléctrico, qué sé yo. Ya después les enseñaré a utilizar este grandioso plugin, que por cierto es gratis y el link estará en la descripción. Después de ahí, utilicé el Gross Beat con un preset bastante famoso que yo creo que todos los productores los usamos. Y para los que sean nuevos, este es un preset que van a utilizar bastante, yo creo que casi en todos sus beats. Que es el preset de Half Speed. De Half Speed, perdón. Y ya con esto, ¿qué es lo que hace este preset? Es ralentizar la melodía y hacer que ocupe el compás completo. Y ahorita les muestro cómo es el resultado. Y al final le añadió un ecualizador donde nada más le quité todas las frecuencias agudas y las frecuencias graves. Porque en las frecuencias graves aquí va a utilizar el AeroWeight y en las frecuencias agudas aquí va a estar utilizando los Hi-Hats. Y bueno, así sonaría ya con todos esos efectos, así sonaría la melodía. Ya suena diferente, ¿no creen? Sí, suena bastante bien. Y justo esta melodía la estoy utilizando para lo que es las partes del coro. Y hice lo mismo, es la misma melodía, pero ahora sí utilicé el compás completo, como pueden ver. Y así estaría sonando esta partecita que yo las estoy utilizando para la parte de los versos y de los puentes. Y así estaría sonando la melodía. Ok, sí, se me lo olvidó mencionarles, pero yo creo que ya vieron en el Channel Rack que la instrumental está trabajada en primera en la escala de Fa sostenido menor y con un BPM de 162. Es un BPM bastante alto, pero en ese BPM es más o menos en lo que ronda la canción de alemán. Y bueno, en sí eso es todo lo que utilicé para las melodías. Ustedes lo ven aquí que lo tengo como sample 1 o sample 2. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente congelé, volví a grabar las melodías para que quedaran como samples y para que ya no me ocuparan espacio en el CPU y se trabara la grabación y para que no ocupe tanto recurso de la computadora. Así que yo los hice samples y bueno, prácticamente viene siendo el sample 2, es para los versos. Y el sample 1 es el principal que les mostré para el coro. Ok, ¿qué hice? ¿Qué hice con esos dos samples? Los pasé al canal número 2 en el mixer y lo que les puse en primera fue otro plugin que se llama Wow & Footer que también es gratis, se los voy a dejar en la descripción. ¿Y qué hace este VST? Simplemente le añade más efecto vintage. Y en lo personal y el preset que yo utilicé y que más me gusta de aquí es el Stereo Wow y se los recomiendo bastante. Después de ahí le añadí tres ecualizadores. El primero haciendo lo mismo que el que les mostré ahí ya hace rato, quitándole los bajos y quitándole los agudos. Y los otros dos ecualizadores simplemente disminuí algunas frecuencias que molestaban al oído, que estaban muy fuertes y eso fue todo lo que hice. Y pues ya así quedaría la parte pues melódica. Y ahora sí, vámonos a la parte de los drums, donde les voy a mostrar aquí el kick, el patrón del kick que utilicé. Y lo voy a estar añadiendo sonido por sonido, pero para que vean cómo va quedando pues toda la base rítmica. Así que este es el pattern del kick. Ok, y ahora de little weight. Añadiéndole aquí los Snare, utilicé dos Snare, este que es el principal que suena así. Y le añadí un segundo Snare que está un poco más bajo y es más agudo, pero simplemente lo añadí, ¿para qué? Para hacer un layer de un Snare y que sea un Snare más completo, que sea un Snare más gordo y que tenga más fuerza. Y así suena el segundo Snare. Suena bastante bajito, pero le da un toque bastante genial. Y así sonarían los dos Snare juntos. Ok, ahora ya pasando con lo que es el hi-hat. Aquí ustedes alcanzan a ver, utilicé bastantes rolls en los hi-hats, pero bueno, escúchenla ustedes. Ok, después de aquí le añadí dos Open Hats que sonarían así. Ok, y con eso concluiríamos la parte rítmica. Así sonaría toda la base, toda la base así sonaría. Ok, como extra le añadí este riser, que es para darle como bien, como es su función, es un riser darle un efecto de subida. Simplemente es para darle ese hype antes de que entre el coro y estaría sonando así. Este en un volumen muy bajo porque no es como que quiera que suene bastante fuerte. Y bueno, ya con eso en sí ya estaría todo el beat. En sí fue lo único que utilicé. ¿Qué cosas añadí? ¿Qué cosas cambié? Bueno, en los versos, aquí en el sample 2, hay uno que lo personalicé donde le bajé el pitch una octava para que sonara más agudo y así estaría sonando. Pero simplemente son como en estos dos pedazos, simplemente dura 16 tiempos. Así que así sonaría el sample. Y en sí eso fue lo único que le añadí. Y en cuestión del puente que ustedes aquí ven este envelope del parametric EQ en el master, simplemente es para darle un filtro en los puentes para que tenga más fuerza el puente, para que entre el coro más potente aún. Y así estaría sonando esta partecita. Ok, ¿cómo hice eso? Simplemente aquí en el master le añadí un parametric EQ2 con el preset con el... Me parece que sí es el segundo preset. Y lo que hice fue activar este botoncito que viene siendo un controlador. Y moví... Con este activado simplemente moví este envelope. Y lo único que hice fue darle clic derecho y darle en Create Automation Clip. Y así les va a aparecer esto. Aquí ya nada más hacen... Aquí dibujan ustedes el envelope que ustedes quieren tener con el porcentaje y todo el rollo. Y así les quedaría. Y la estructura, ¿cómo lo estructuré? Para que el beat durara 2.45 es lo que dura el beat. Es un beat bastante bueno, corto y en lo personal es más o menos en lo que rondan las canciones que ahorita se están utilizando y sobre todo las canciones que hace Alemán que duran más o menos 2 minutos a 3. Varía, varía, depende. Y la estructura fue una introducción donde se escucha el principio del beat después de ahí entra el coro de ahí ya es el primer verso después de ahí viene el puente o el precoro después de ahí vuelve a entrar el coro ya después tenemos el verso 2 por el otro lado tenemos el puente número 2 y el último coro y al final tenemos el otro de la canción donde ya le damos fin al beat y a la misma canción. Entonces, en sí, esto es todo. Sí es... Yo sé que va a ser un video bastante corto o bastante corto a los que he subido pero bueno, yo la verdad es que me emocioné con este beat y lo tenía que terminar ya así que espero que les haya gustado si es así, suscríbanse y activen la campanita para que les llegue la notificación cada cuando suba video y compartan este video compártanlo compártanlo para crear esta y hacer que crezca esta comunidad porque yo creo que es lo que falta en español, más información sobre cómo hacer estos beats cómo hacer este estilo de beats sobre todo aquí en México entonces, espero su apoyo denle like al video apóyenlo comenten qué les pareció el beat si les gustó o no les gustó y también denme su opinión para próximos videos qué otro tipo de artistas quieren ver qué otro rapero de la escena mexicana de la escena latinoamericana y por qué no de la americana pues porque también nos gusta a nosotros el rap americano la escena americana entonces, espero que les haya gustado mi nombre es Rafael pero, les repito me conocen como Rimau o Rimau Beats como tú me gustes decir y me despido nos vemos en un próximo video y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!